Buenas a todos, seguimos en The Walking Dead Estamos en la granja de los amigos Andy y Danny Pero antes vamos a hablar con Clementine y Larry, creo que se llamaron Lo siento, lo siento la Coca-Cola es malvada Soy un guarro, perdonadme Y nos toca Clementine Ok, meme ok total Oh dios, pedazo de delucto, lo siento mucho de verdad Lo siento mucho de verdad Si, ya estoy, bien Si, los voy a matar Si, los voy a matar a todos Voy a matar a todos Si, no, apocalipsis y zombies es suerte total Joder, que asco de lucho me he pegado En serio, lo siento Ya tenemos esperanza de Clementine y yo Bien Adiós Okay, me too Um Presenta No me preocupa, aquí mismo surprende NosHemos en mí No, lo siento As longas the bad people don't get me too, right I won't let what happened to Mark happen to you Promise? Promise? Solo Yo prometo Ok, Clint, terminada No con el tiempo Okay, thanks for pushing me Of course Te toca a Duck ¿Donde vas ahora con él? ¿Que me mata el otro? ¿Que me da comida? Tiene hambre pobre No es normal, yo quiero cuidar de su familia No, no, no es fácil Duck no se ve tan bien en el camino a este lugar Si todo funciona, quizás él y Karcha pueden tener una vida más fácil aquí Es divertido, no te pareció demasiado preocupado por Duck cuando Larry quería traerlo en la calle back in Manhattan Eso es en el pasado, Kenny Muchos han sucedido desde entonces Sí, correcto No te espera demasiado tiempo para ayudar a escoger ese camp de bandit Parece que ellos están muy amados Esto podría ser una buena manera de ganar su confianza Buena idea ¿Cómo te sientes, Lee? Mira, estoy muy desgraciado que casi se murió ahí Deberíamos decirte cuánto peligroso era No, mierda You saw what they did to you buddy Nobody's safe here until we start to fight back But how? The two of us should go out and do some recon Then we'll all mount up for some revenge Hell yeah! Who the fuck are these people in the woods? No sabemos. Creo que algunos de ellos trabajan en la caja grande en la calle. Save lots. Sí. De hecho, están llorando a todo el malo y están llorando cuando están hungry. Así, ¿estás listo para ir a encontrar sus campos? Vamos. Tenemos que trabajar juntos en esto. Los bandas son un peligro a todos. Vamos a hacer esto. Estoy aquí y holdando el fort. Recuerda, estamos haciendo una reconozcencia por ahora. No es un problema en nosotros. Ya me va a dar un estuchón. Ven aquí. Tenemos armas. Ellos tienen arcos de mierda. La ventaja es nuestra. Seguro que el tío este muere. O no, o me vende o algo. Seguro. Tengo miedo. Tengo una lata de comida. Nuevo campamento de mierda. Tengo una lata de comida. Ajá. Spy con cuidado. Y filtrate en el campamento. Aquí no hay nadie ¿Qué haces loco? ¿Qué haces loco? Seguro que hay un zombiado dentro O una tía desnuda No duda Uh, esa es una ropa de niño Este campo es demasiado pequeño, no puede ser su base principal Eso es lo que yo pensaba Vea un vistazo por aquí Probablemente hay algo que robaron de nosotros Lo primero que hago es mirar la zona Soy así de genio Soy así de genio Un puchero No llenado No llenado Pero parece que ha sido alguien que hayan comido en estos Justo No llenado No hay combustibles. ¡Muchas! ¿Qué hay en las bolsas? Todo es de la salvación. En los primeros días, ellos le dijeron a la salvación de la salvación por el interés. ¿Alguna cosa que hay que tomar? Las bolsas de la madera de aquí. Probablemente la comida que le hemos dado. Los bolsas cruzan la línea. Los bolsas... Atravesando... Atravesando las cajas... Dos bolsas de dormir. Uno de ellos es un pequeño niño. Parece que se esperaban estar aquí un tiempo. Fuera. Vacía. Un mando de algo, pero... ¿Sabes lo último que hay que mirar? ¿Una cámara? ¿What? No, cámara no. Es una grabadora. ¿Qué encuentras? Una cámara de video. Déjame verlo. La batería está muerta, pero... Oh, bien. ¿Qué más hay que tener aquí? Vamos a ver si podemos encontrar algo útil para que... En este caso... ...que será una prueba para demostrar que el tío es un traidor. Veo que lo manejaste bien. ¿Estás un hunter? No, pero Lily nos mantiene todos en un horario de entrenamiento. Lily, ¿eh? Parece que ella está ejecutando esta democracia de tuya. ¿Qué dices? Putísimo. ¿Qué tengo que hacer ahora? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Vamos a ver qué hay dentro. Una foto. Una mujer y la hija. Seguro que las mataron. Seguro que las mataron. Están bien. No tengo ni idea. Claro. No tengo ni idea. Seguro que... No lo he visto. ¡Ey, tuvimos un acuerdo! ¡No tiras mientras que te damos comida! ¿Qué te pasó? ¡Tienes un acuerdo con ellos! ¡No soy ellos! ¡Oh, sé que eres! ¡Yo sé lo que eres! ¡Y sé lo que haces! ¡No me conocen! ¡Vuelve mi mierda! ¡Vuelve todo de mí! ¡Tienes un acuerdo! ¡Tienes que se rompieron primero! ¡Nos buscamos a las personas que atacaron la madera y mataron a mi amigo! ¡No sé dónde están, pero no están aquí! ¡Vamos de la mierda de mi camp! ¡Está llorando, Lee! ¡No, tal vez no escuchaste mi la última vez! ¡Cuándo te preguntaste, sweet, ¡PUT YOUR D.A.M. GUNS DOWN! ¡Vocas que te haré? ¡Vamos a tomar este crossbow y poner un buen arrojo en tu cuerpo! ¡Vamos a tirar de mi corazón! ¡No eres hombres! ¡Vamos a mueren! ¡No somos monstruos! ¡Todos los hombres son monstruos! ¡Vamos lo que quieren y destruirlo todo! Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole it from me. What? What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir. I needed it. I needed to kill you fuckers. Hey, fuckers. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for me. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. You killed me. Oh, Dios. I think this is bad. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go trompin' through the woods looking for them. So, yeah. We going back. Once they see this, they'll get the message. Come on. Come on. No me fío a una mierda de esto. Pero para nada. Para nada No me fío para nada Soy mala gente Uy ya están de bronco otra vez Siempre igual Siempre igual Ya está Hay diferentes ideas sobre cómo deberíamos ejecutar nuestro grupo. Si no encuentran ningún lugar común, las cosas van a caer. No, son solo momentos difíciles. Todo el mundo está hungry y la gente se hace un poco nervioso cuando su cueva es empty. ¿Y Lee? No te preocupes de los bandidos. Me siento que has visto más violencia de lo que hubiera pensado en tu tiempo. Pero todos están seguros aquí. No te preocupes, caro. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. El comercio estará listo antes de saberlo. Y gracias a tu amigo Koch por otra vez. Ella y los niños están en la barra con el cabello. Esa mujer es una vida. ¿Y por qué cierras? ¿Por qué cierras? No podemos darle la gorra ahora. Vamos a hablar con... las personas de por aquí. Hello. ¿Qué? Uh oh oh... Uh oh... Uh oh... Pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. How do you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now, though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Me das mal rollo. Bueno, continuamos en el siguiente video. Hasta ahora.